Buenas, buenas. Hoy ha sido un día de emergencia en el sema con mi madre, a la cual se le subió la presión muy alta, muy, muy alta. Tuvimos que correr, su doctora no estaba en disposición de atenderla, a pesar de que era una emergencia. Realmente, pudo comprobar, porque la gente vio lo mal que estaba mi madre, y pues, tuve que atenderla. Así que discúlpenme que llegara tarde, por eso es el atraso de mis videos al subir, y de mis reacciones. Bueno, también quiero aclarar unas cuantas cositas, unas cuantas respuestas, acá. No sé por qué estoy teniendo problemas con el Instagram después de que arregle el otro celular para el canal. Así que, bueno, próximamente voy a estar volviendo a usar ese celular para hacerlos en vivo, para así poder manejar este, para poder mostrar las estadísticas, y otras áreas que presenta YouTube Studio. Bueno, sí. Voy a aclarar algo. Aquí hay gente que a veces no entiende lo que es sarcasmo. Cuando digo sarcasmo, es decir, porque he visto que creen que una persona que ha sufrido bullying de manos de otra persona, ofensas, injurias, va a ir a humillársele a esa persona la cual le ha hecho injurias y todo eso. Una persona que tenga dos dedos en la frente, de materia gris, no va a ir con la persona la cual le ha hecho injurias, se ha metido con su familia. Una persona nunca va a estar en favor de alguien que le ha hecho daño. Entonces, aquí hay canales de YouTube que me parecen que están en afán de fastidiar. Y bueno, simplemente, es aclarando porque sinceramente no entiendo cómo es que alguien no puede tener un poquito de discernimiento. Pero bueno, nada. YouTube anda con mucha gente trastoqueada, traslocada. Y bueno, aquí simplemente cogiéndolo con calma. Y bueno, nada, mi gente. Hasta la próxima. Chao, chao.